bien ofrecimos una cuchibomba pero lastimosamente yo les dije es una ruleta rusa aquí por cibas puede ser bomba o puede ser un mensaje y esto fue perdió puntos porque lo que es una verdad era que diego reyes pero cuando lo anunciaron yo le pido la exclusiva lo que pasa que si ustedes me han preguntado eso antes de iniciando el programa no lo habían subido a las redes ya la tenía la mano es a explotar la ciudad de la mano no me acordé cuando lo vetaron de cierto club por publicar una foto de reyes no nunca me vetaron eso es lo que le digo eso es lo que yo le digo mire por eso qué bonito que tocaste ese tema porque yo no me caso con nadie con ningún técnico porque me acuerdo esa vez que yo tomé una foto en una conferencia de prensa cuando diego reyes no no a mí no me vetaron y me dijeron pero trolle no te puede ver ni en pintura y hablé al profe para que sepa usted yo no me caso con nadie pero usted se estaba invadiendo el que señor porque claro es una información y yo lo hice afuera y aún así a emilio es aguirre mire arrastradito el muchacho sí señor arrastradito se subió nunca le dijo también una anécdota con diego vázquez pero o sea que entonces limber está vetado de olimpia y renan de motagua o cómo es la cosa no 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 yo ya no así es la cosa entonces pero es que me tenían cortado ahora sí no y se lo digo y que emilio le aseguró que no me iban a dejar entrar los entrenamientos de eso me dijo le tengo una información a usted le tengo una información le tengo una información y sumado a eso una sugerencia ok vamos a ver quédese tranquilo yo con motagua porque quédese tranquilo le aconsejo sugerencia el martes presenta donde ayer tuvimos a reynaldo tilgo de aquí y de vuelta y hablando hablando de de vetado y no sé qué no sé cuánto Fernando Romero el mensaje de reynaldo tilgo bueno cada vez que lo miren pregúntenle cuando llega ahí viene el bar o sea que no le vas a pedir disculpas entonces no porque si ahí llega llega pues a los partidos es que yo para mí él fue hay que conectarlo vía suma no fue él para que han dicho que es non grato en comayagua entonces por eso ya tiene miedo tiene miedo pero no hay represalias no siempre va solo que lo saludan como barra es el bar Romero la venta de barnaldo lamentar barnando no no y no lo va a hacer él estaba cerrado lamentable por ustedes que hayan invitado a un técnico que me acusó públicamente no pero yo te voy a decir una cosa yo estaba enojeando a Limber y Limber fue el que sacó el tema tuyo preguntándole Limber fue nosotros estábamos preguntando por Genesis y por el fútbol hondureño la mente creativa yo le estaba preguntando los cinco refuerzos yo no le pregunté si vos sos la mente maligna vos detrás de todo Néstor Cruz es la oveja negra del equipo de deportes Limber usted le preguntó si o no de ese tema ayer no vine porque estaba el día libre que conste eso hay que explicarlo no fue porque le tuviste miedo a Reinaldo no para nada lamentable lo engañaron a Reinaldo porque yo sé quién quién lo dijo por primera vez y se regó y pensó que era yo dijo ayer no nos confunden si Fernando Palacese bueno bueno una de las cosas que le preguntamos